La cabeza trabajó mucho estos días en el estado de ánimo. A mí me cuesta decir hoy cómo se siente, me reflejaba en un convenio, ¿se contenta o no se contenta? Pasamos por muchos estados de ánimo, sobre todo con esa manipulación que hubo de estas cifras. A las 12 estábamos todos por el suelo, compañeros, amigos, llamados. Gente que se fue a dormir, gente que se tomó un mes, uno de los tres. Y bueno, a las 4 de la mañana, algunos quedábamos en pie, con la helada de vino, a ver si se dejaron en conjunto, no lo hemos hecho. Por ahí se los dio a esta girote, me parece. Sí, todo el tiempo. Porque no estaría aquí. Bueno, ahora, al correr de los días, es como que el veloz se acelera y uno pierde esa distancia, toma otra. Yo quedé muy impactada por todos estos sucesos que no daba tiempo a absorber, ya sea una circunstancia que se repite, como fue para la época de Nisman, los sucesos que hubo en Francia y ahora estos que se presentan en España. Pero no me quedo desear de lo que tengo que decir, ¿no? Entonces, digamos, acá le podemos poner nombres, no alcanzan los nombres que le podemos poner, pero digamos que está grosada, la foto que salió en Página 12, realmente una foto que muestra el tío de esa mujer. No se puede abarcar con nombres ni con palabras, dejé Santiago Maldonado. Ahora es otra categoría de cosas, pero lo que está pasando con Reynas no da tiempo, quizá, o no hay cómo pensar de esas estas casas. Sí se puede decir que la democracia es como un campo minado y que esto está siendo así. Una imagen que tengo es, en el momento del festejo, en el surgrama de Pantino, que tiene una particularidad que quiero, por lo menos, decir algo respecto de eso, estaba la notera en el búnker de Cambiemos y hacia el final, que ven miedo a todos, ustedes se lo vieron, empezaron a detonar los globos, que hacían mucho ruido, como una especie de metralleta, detrás de lo que estaba la mujer al final. Entonces, empezaron a reírse, esta cosa, se entendió inmediatamente, esa figura de los globos explotando, los globos pinchados, en realidad los estaban pinchando porque había terminado la fiesta. Y el problema de Pantino tiene una particularidad, yo no lo veo, pero bastó ver por ese segundo, para uno se da cuenta que no se mueven esos paneles, esas supuestas diferencias de opinión, que ellos no ocultan la verdad, vamos a decir, no la verdad como a yo, porque uno conoce a algunos hechos, un poco la muestran ahí y se ríen de esa verdad, ¿no? Es como si se manejara muy bien conocimiento. Es decir, una gotita de escepticismo, como diciendo, bueno, total, con esta verdad, para dónde va el mundo, y avanzan, ¿no? Es decir, pero de eso participamos un poco todos, como que hay una situación respecto de los hechos que se nos maneja así por el uso que tienen. Es decir, si no sirven, nos apartamos, ¿no? Entonces, yo me pregunto, ¿qué pasó con el fraude electoral denunciado por Navarro? Si hay algo que está mal en esa pregunta, en hacer esa pregunta, y como el lenguaje tiene esa cosa maravillosa que va anticipando, decir que está mal, hacerse la pregunta, yo quería hoy decir dos o tres cositas respecto a eso. Hay una prudencia, obviamente, en dar por varias denuncias al fraude. Hubo mucha, lo que se llama gran eco de vida en las redes, en la misma instancia, no queremos pasar información que sea falsa, exagerada. Podemos suponer que en un programa de efectivo, como un centro de Navarro, podría haber algún tipo de manipulación de información que viniera a nuestro lado, ¿no? Pero, ¿cómo es que no reaccionó la ciudadanía frente a esto? Nosotros tenemos una historia de largos años de ocultamiento, de acomodación a una verdad que conocíamos, que no era de todo, y parece como funcionar automáticamente, que se pueda pasar por alto, lo que yo creo que no es una noticia más, sino que es el talón de actividades de la democracia, porque nos impide hacer mínimamente un diagnóstico, el no conocer realmente ese gobernador o no, y hasta dónde se entiende este trago. Ahora, yo decía que también es una hipótesis errónea, y te voy a decir lo que pienso respecto a esto, porque, acá se me complica un poco explicarlo, le voy a decir cómo me sale. Nosotros estamos constituidos, digamos, incluso como militancia, sobre la base de un equipo. La 125, no voy a detallar ahora, pero en ningún momento, entendimos que era un equívoco, de cuál parte, gran parte del movimiento de la necesitancia del generismo, con nosotros, y por otro lado, esa referencia del arroísmo, que él gustó, que es apoyado, por la gente que estaba, con la Rúa en su momento. Lo sé por qué son vecinos, así que, qué bueno. y entonces, hay un objetivo con el de origen, y hay otra cosa que tiene que ver con la culpa, es decir, la culpa de ser o no ser el culplo, no de tener o no tener los votos. Entonces, si el tema es por el grado de ser, no es el 2%, no es nada, el 4% no es nada, el 9%, todos los diarios que estuve leyendo, tomando café, se nos va a ir, dan por, le han votado el generismo, porque debía tener el 9%, es decir, no son el pueblo, sino el 9%, no son el pueblo. Entonces, esta cuestión de ser o no ser el pueblo, estaba ayer escuchando en el canal Encuentro, una firmación muy linda, que le hacen a Bayer, y Bayer cuenta, yo lo escuché varias veces, pero todas las veces me gusta escucharlo, cuando se encuentra con Walsh, y se van a un café, Walsh, Walsh, perdón, con Walsh, Rodolfo Walsh, se van a tomar un café, y Bayer le pregunta a Walsh, ¿cómo es posible, si vos estuviste en el primer polonismo como yo, que vos seas peronista? Entonces, Bayer cuenta que Walsh, Walsh, le dice, no, yo soy marxista, pero el pueblo está ahí. Entonces, me parece, que esa es nuestra interna dilemática, ¿no? Es decir, si el pueblo sigue ahí, porque si el pueblo no sigue ahí, las banderas del peronismo, pasan a estar en la derecha, o en alguna especie de polarización más imposible. Ahora, yo voy a decir lo que pienso, que sería como la solución del dilema, por lo menos alguien del dilema y bajar un problema, que creo que hay dos cositas. una entre el orden del amor, es decir, que la militancia de los 70 lo sabía, que es, te quieren aunque no lo sepan. Por eso es el orden del amor. Es decir, el pueblo no puede votar en su contra, si lo hace, y acá hay numerosos intelectuales que han escrito sobre cuestiones casi psicopatológicas, ¿no? El sometimiento, digamos, la manipulación mediática, esa constancia de la militancia que apechuga, a pesar de las condiciones generales adversas. Y la otra, es el orden de la verdad, y acá me detengo un segundito como para cerrar, que, digamos, si no hay verdad, lo que se pierde es la justicia. Y la justicia, yo digo básicamente por mi intersecación de Freud, que todos podemos nombrarlo, y cada cual lo lee como, como siente, pero Freud en un momento dado dice que sin justicia no hay cultura, y la cultura es una organización nada, en el ser humano, un paso, y como todo paso, se puede perder, se puede desganar. Podemos llegar a tener una sociedad organizada, con cosas sintomáticas, graves, como pasa con las personas individuales, que exploten uno acá, que se en naturaleza, que los camiones aplastan gente. Recién un primo mío, que le dio en el pan, me decía que ya estaban recompuestos, porque bueno, son cosas que no se pueden abatajar. Pero son síntomas muy graves. Quizá lo grave es perder la cultura. Es decir, nosotros, así como los animales andan muy bien en grupo, basta ver esas imágenes de los estorninos, al atardecer, y uno se da cuenta que los organiza el arte. Es decir, que no es posible que millones de individuos hagan formas tan bellas en conjunto. Nosotros andamos a los arañazos y la organización que nos damos es una organización que tiene como eje la justicia. Si nosotros perdemos la verdad, digamos, de los hechos, lo que acompaña nuestra organización, podemos perder algo que es peor que los factores climáticos, porque estos en todo caso serían una consecuencia de esto. Así que, bueno, nada más. Muchísimas gracias.